Música Vamos a llegar aquí a Rock The Stage En el Irán Bison Fairground Aquí a Rock The Stage Venimos a ver a Capeta Cuba, Los Caramelos de Cianuro, La Sexta Entre otros Vamos a ver como nos va la noche aquí Esto pronostica que va a ser un party Cabrón, esto está empaquetado Agradecido a ustedes que estén aquí Ustedes son los más importantes Gracias a todo el mundo que hizo esto posible Pero ustedes son los más importantes Nosotros somos la Sexta All-Star Yo creo que aquí todo el mundo sabe Pero que se joda por si acaso Y a todo el mundo Y yo no quiero verte 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 Óh, 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 óh. ¡No hemos logrado! Óh, 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 óh! Me sueño a tal vez y a la lo que quiero más a cómo me vas. Me sueño a tal vez y a la lo que vamos a ver si no quiero progresar. Y aunque no quise, tu corazón se rompió Si tú me odias, tienes razón Lo diste todo y en realidad pido perdón Tú y yo, rodando en la arena Tu cuerpo siempre en mí, con tus manos en tus caderas Piénsame en mí Al final le puedo decir que tú, compañero, que ahora vos Pues me mandas sin la luz, y también no puedes llorar Pues me mandas sin la luz, como sé si tú no estás Oh, es la estrella de la oscuridad Y con tus besos me hacen más que la vida Oh, no sé si tú no estás Oh, es la estrella de la oscuridad Al final le puedo decir que tú, compañero, que ahora vos Y con tus besos me hacen más que la vida Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos Y nos vemos en un próximo video Oh, no sé si tú, compañero, que ahora vos